¿Qué es la justicia global? Aparece en la posición 100 de 113 países analizados porque no hay credibilidad, lamentablemente, en la justicia de la República Dominicana. Y eso se ha deteriorado profundamente después de las designaciones que se hicieron en el año 2011-2012 con las altas cortes designadas posteriormente a la aprobación de la Constitución del año 2010. La justicia dominicana quedó altamente politizada desde la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral responsables de ser designados sus miembros por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese Consejo lo dirige y lo encabeza el Presidente de la República, pero la mayoría de votos son propios del Presidente de la República porque son funcionarios subalternos al Presidente o vinculados al Presidente. Una consecuencia, por supuesto, de la mala imagen de la justicia dominicana es que en República Dominicana cada vez con más fuerza se está sintiendo en las calles el deseo de la gente de hacer justicia por sus propias manos. No creen en los jueces, no se creen en las sentencias que se dictan, no se creen en la imparcialidad de la justicia y por ello tenemos un país en donde la gente está ejecutando a los delincuentes reales o supuestos, pero ejecutándolos en las calles. Hay preocupación, hoy los medios de comunicación aparecen con titulares sobre los linchamientos que se han estado produciendo en República Dominicana en los últimos tiempos. El último se produjo en La Vega, dos personas fueron linchadas por una multitud y esto obviamente que suma desde el año 2011, que es el cálculo que se está haciendo, cuando se designan las nuevas autoridades. Hasta hoy se han habido 139 linchamientos de personas en la República Dominicana. Por supuesto que el dato tiene que alarmar. Entonces estamos en una situación de descreimiento total absoluto de las personas que toman la justicia en sus propias manos. Tú mencionabas, Fausto, el sistema de justicia, tribunales, jueces, fiscales y todo eso, pero también está el auxilio que debe ser rápido, ágil del cuerpo de policía. La gente sabe, no por culpa muchas veces quizás de la gente que es enviado, sino la propia debilidad de la policía, que quizás en una comunidad determinada, en un barrio no cuenta con los vehículos para trasladarse rápidamente, el número de agentes. Por la razón que fuere, no llega a tiempo esa policía y si tú lees las historias de todos esos casos, hay un acumulado que va indignando a la gente. En el caso de la cabulla, es una comunidad que yo conozco, en labores de reportero, estuve ahí una vez en esa zona. Ahí se produce mucho, es una zona que produce arroz, produce muchos alimentos, ¿no? Entonces la gente dice que había una banda que probablemente venía de la parte urbana de La Vega y acechaba en tiempos de cosecha, cuando alguno de esos pequeños cosecheros iba, vendía la cosecha a la ciudad de La Vega y al volver los asaltaba. Y el caso del último señor que mataron, que es un hombre que tiene pequeñas propiedades, pero al mismo tiempo ha desarrollado negocios de las bancas de apuestas y que también fue asaltado y muerto incluso. Entonces ya la gente parece que conocía a este grupo y estuvo al acecho y se decidió a tomarse la justicia en sus manos. Muy lamentable esto porque es lo que decía una señora que vi que hablaba de esa comunidad. ¿Quién quiere verse envuelto en esto? Es algo cruento. Incluso a veces tienen que observar esos hechos, esa violencia hasta niños, ¿verdad? Porque la gente es indigna y en plena calle comienza a patear, a golpear y a hacer lo que fuere hasta que esas personas son muertas. Ocurrió también un caso famoso ya hace varios años de un asaltante que fue matado a pedradas y derribado como de un segundo piso. Eso ocurrió en uno de esos barrios de la carretera Sánchez y así ha estado ocurriendo. La gente se harta. Entonces, ¿qué pasa? Además del hecho en sí que es preocupante, que es peligroso, más peligroso es que hay como una sensación de aprobación, de asentimiento colectivo, decir qué bueno que se haga. Porque la gente dice, si no funciona el sistema, pues que lo haga la gente. Y eso es peligroso. Muy peligroso porque si se da asentimiento a este tipo de conducta, se puede dar asentimiento a ese tipo de líderes o gobiernos de fuerza que imponen orden, entre comillas, pero ya se sabe de qué manera. Pero es que la Constitución Dominicana establece un estado de derecho y toda persona, aquí no existe la pena de muerte, Toda persona tiene que ser juzgada y deben ofrecerse las garantías suficientes de defensa y se establece incluso la presunción de inocencia, Gustavo. Y estaba hablando, Fausto, de cuando la colectividad harta y al sentirse desamparada toma esa acción. Bueno. ¿Verdad? Hay vías de consecuencia, pero está el otro caso, que es cuando los propios agentes policiales se creen con el derecho de ejecutar a esas personas que son señaladas como delincuentes. También. Que muchas veces ahí hay unos lazos comunicantes entre esos individuos y la patrulla, que en un momento dado que ya están calientes, como dicen, entonces proceden a ejecutar. Pero mira aquí los datos que se ofrecen hasta este momento. El año 2014 es el año en que mayor cantidad de linchamiento se produjo en el país, hubo en el país. Hubo 25 personas linchadas en el año 2014. Pero en el 2012, en el 2011, perdón, fueron 12 personas las linchadas. En el 2012, 22 personas linchadas. En el 2013, 21 personas linchadas. Tú sabes el término linchamiento, ¿de dónde viene? No, ¿de dónde viene? Bueno, hubo un juez estadounidense, si mal no recuerdo, que ya el alemán comienza a afectar a uno, en Massachusetts, que él era partidario, decía, y en muchos casos llegó a justificar con sentencia, que cuando la colectividad a un individuo que era un antisocial y ya era conocido asaltando, lo tomaba, él decía, no, no, ustedes mismos, ejecútenlo. Y la gente lo mataba de manera cruel. Apeñido Lynch. Lynch. De ahí, en una traducción forzosa al español, lincharon el linchamiento. Linchar, bueno. Decía, en el 2014, 25 personas. En el 2015, 18 personas asesinadas o matadas por linchamiento. En el 2016, 14. Y en el 2017, fueron 22 personas linchadas. Obviamente, en lo que va de año, debe haber una cifra, igualmente, que se corresponda con esta cronología estadística. Como aquí siempre tenemos subregítico, es probable que haya dos o tres más. Es muy probable que haya dos o tres más. Entonces, ante la ausencia de justicia, vemos, por ejemplo, hoy unas declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, expresando su preocupación. Obviamente, una preocupación que, de algún modo, quien debe responder ante la ciudadanía por la preocupación sobre estos temas, debe ser, no la Policía Nacional. No, la Policía es un auxiliar. La Policía es un auxiliar de la justicia. Que muchas veces ni siquiera cuenta con qué trabajar. Y, por supuesto, es la propia justicia. Porque si la gente deja de creer en la justicia, lo que debe hacer el sistema judicial, y la cabeza del sistema judicial, es tomar las medidas correctivas del lugar para que los ciudadanos confíen en ese sistema de justicia. Lo que no me parece adecuado es que don Mariano, que es cabeza del Poder Judicial, ¿verdad? Como presidente de la Suprema y del Consejo del Poder Judicial, diga como que no es un culpa de la justicia. Y, bueno, yo creo que si hubiese confianza en un sistema judicial, la gente permitiera que las autoridades den con el sospechoso y lo juzgaran. Y no se desesperara tanto. Sí, porque que, o sea, realmente sí. ¿Qué es lo que la gente suele decir? Que muchas veces, incluso cuando la policía hace la labor de apresar a esa persona, lo entrega al Ministerio Público, el Ministerio Público entrega un expediente, luego ese individuo o es condenado a una pena leve o es descargado. Y eso es lo que la gente dice. Entonces, donde está la falla, básicamente es en el sistema de justicia. Bueno, Gustavo, estamos en el siglo XXI. El siglo XXI, el mundo ha cambiado absolutamente. Las normas de convivencia se han expandido. La comunicación es muy fluida. El hecho de que haya linchamiento en un país como República Dominicana pone en evidencia. Habla muy mal. Habla muy mal, por supuesto. No estamos en el siglo XVIII. No, no. No, de ninguna manera. Es decir, esto, obviamente que las autoridades deben estar preocupadas y lo correcto es que se tomen las medidas de lugar para ofrecer credibilidad a la ciudadanía. Que cuando alguien comete un delito, por supuesto que la ciudadanía diga, no, tenemos que ir ante la autoridad policial o ante la autoridad judicial o ante el Ministerio Público para que se corrija lo que nosotros estamos viendo, que se ha hecho como algo mal. El tema es que un ciudadano criminal actúa, mata a un empresario o a un productor agrícola, se somete a la justicia y resulta que sale sin que ni siquiera se conozca el juicio. Un ladrón de los tantos que hay en la República Dominicana, funcionarios públicos, es sometido a la justicia y no se le juzga porque el poder político no permite que sea juzgado. Sí, porque el linchamiento se hace contra el ratero, o sea, contra el ladrón de baja estopa, no es contra el delincuente de cuello blanco. No, también es otra cosa. Que roba miles de millones, a ese no le pasa eso. A ese no le pasa, ese tiene la parte. Para ese no hay ni linchamiento ni intercambio de disparos. Ya, ya. Hacemos una pausa. A propósito, Gustavo, de la Policía Nacional y este tema de la falta de credibilidad en la justicia. La Policía Nacional tiene también que ganar credibilidad. Tiene una ley reciente de reforma policial que se aplicó y cuyo dato aparentemente más relevante ha sido el cambio de nombre de jefe de la policía a director de la policía. Luego, los reglamentos, que creo que son 21 reglamentos, que debían crearse para poner en operación, ejecutar, digamos, la ley de reforma de la Policía Nacional, no se han hecho. La ley no es operativa. No, no es que no se han hecho, es que hay una parte, ya lo había explicado cuando era portavoz de la policía, Nelson Rosario, que una parte de los reglamentos, había una comisión de varias entidades, entre ellas la propia dirección de la policía, el Ministerio de Interior y Policía. Ahí también participaban varios legisladores que trabajaron de la comisión, tanto del Senado como de la Cámara, en esa ley, entre ellos estaba el amigo Elpidio Baez. Si mal no recuerdo, el politólogo Daniel Pou, que es un experto en asuntos de seguridad y armas, también había sido de los consultados y trabajó también en la redacción de esos reglamentos. Una parte, explicó Nelson, que eran como 15, ya estaban listos, pero que había otros que requerían primero de la revisión en el Poder Ejecutivo. Yo imagino que en la consultoría jurídica y que debía después ser promulgado por el Ejecutivo. Entonces, esa maraña de 21 reglamentos para poder en marcha a plenitud de esa ley no se ha completado, ni se han promulgado lo que corresponde al Ejecutivo, todos los reglamentos. Entonces, eso tiene un atasco esa ley. Yo no sé si al general Aldrin, ¿cómo que se llama, director? El nuevo director de la Policía. Ney Aldrin Batista. Parece que su papá era admirador de los astronautas aquellos, de la Polonce, ¿verdad? Bueno, yo no sé a quien lo nombren ahí si casi es en un problema que lo están metiendo, porque la gente le va a reclamar, a quien es director de la Policía, pero eso tiene una serie de complicaciones, esa ley, que no saben qué anda en estos momentos. Mira, Gustavo, la otra cosa es la siguiente. Hemos recibido varias denuncias de jóvenes que han sido detenidos en diferentes lugares de la ciudad por agentes policiales en motocicletas, vestidos con un traje que es parecido a los que usan los SWAT. Estos agentes policiales detienen a las personas en automóviles privados o aquellos que utilizan transporte privado como Uber, por ejemplo, o Cabify, por ejemplo, y los sacan a los pasajeros del vehículo, los amenazan con llevarlos a un destacamento por una supuesta violación de la ley, no le permiten llamadas telefónicas, le dicen que iban hablando por teléfono en el automóvil, les dicen que olían a alcohol. Pero el pasajero no puede hablar por teléfono. Bueno, lo que sea. Esos policías son muy creativos. Pero absolutamente, sumamente creativos. Entonces crean una situación de tensión, sobre todo en personas que desconocen que hay un artículo, el artículo 40 de la Constitución de la República que establece cuáles son los derechos que usted tiene frente a una autoridad que, por ejemplo, no le puede detener si usted no está cometiendo una infracción. La detención arbitraria está prohibida por la Constitución de la República. Entonces, obviamente, todo esto se concluye. Luego de un proceso de terror que se le impone a la persona, esto concluye en que entregue la cartera, si tiene dinero efectivo, le quitan el dinero en efectivo. Si no tiene, incluso hay un caso en el que llevan a la persona hasta un cajero automático de un banco y le hacen sacar 7 mil pesos. O sea, eso es un atraso. Es un asalto. Es un robo vulgar. Un robo vulgar. Amparándose en la autoridad de ese uniforme y esa arma, porque incluso yo imagino que si alguien se niega, hasta un tiro le pegan también. Ya, sí. Andrés Reyes Ordeix, se llama el joven, que él hace un relato en Twitter de cómo fue asaltado. Andrés Reyes Ordeix. Fíjate que hay un perfil de las víctimas. Son muchachos jóvenes. Tú dices lo del reclamo de derechos. Hay que entender que un muchacho que apenas está comenzando a vivir, ¿verdad? Se atemoriza, porque es que le meten un terror de inmediato, ¿no? Diciéndole, incluso lo más probable es que le amenacen con decirle que tenía droga o algo de eso, ¿no? Probablemente. Todo eso. Entonces, el muchacho se mete miedo. Además, habiéndose que aquí, por poca cosa cualquiera, le dan un tiro. Y después es fácil decir que es intercambio de disparos. Cualquiera se atemoriza, ¿no es? Y seguro que ellos aprovechen algún lugar que no haya mucha gente. Para que entonces, en medio de cierta soledad del lugar, ¿verdad? Es más fácil amedrentar al pasajero y al taxista de paso. Bueno, aquí tengo los tuits de Andrés Reyes Ordey. Quiero presentarlos. Dice, el sábado alrededor de las 12 de la medianoche, iba de regreso a mi casa y fui detenido por dos patrullas de la Policía Nacional. En el semáforo de la Bram Lincoln con George Washington y me robaron 7 mil pesos. Estos presuntos policías comenzaron con una actitud muy violenta a pedirme mis documentos, alegando que me fui en rojo, que estaba usando el celular y que estaba hablando con los maricones de la calle. Y así, con esa misma expresión. Procedieron a revisarme y el vehículo en el que andaba, y hasta decidieron encañonarme y mostrarme sus armas repetidamente, diciéndome que iba a pasar la noche en el destacamento, mi vehículo incautado y que mis pertenencias se iban a guardar. Cuando le pregunto que si puedo llamar a mi papá para que vaya al destacamento, me dijeron que no, que la ley prohíbe usar el celular cuando la policía hace un detenimiento y que lo deje en un lugar visible, el teléfono. Camino al destacamento, se montaron dos policías armados en la parte trasera del vehículo, no encañonándome, pero sí haciéndome ver sus armas y tratándome como un delincuente. Bueno, eso es un secuestro. Les pregunto por algún nombre, a los que no me responden, me van diciendo las multas que yo tendré que pagar. En un momento pregunta a uno de ellos que si llevo dinero en efectivo conmigo, a los que le digo que no, que yo nunca ando con dinero efectivo por eso mismo, para no darles. Y viene y me dice que tendremos que pasar por un cajero automático de mi elección. Qué generosos. Llegamos al cajero automático. De su elección, qué generosos fueron. Llegamos al cajero automático que está frente a la cervecería en la independencia y procedieron a pararse en la puerta hasta que sacara el dinero. Cuando les voy a entregar el dinero me dicen que no, que entremos a mi vehículo y apague las luces para darle el dinero. No hago este post para que me hagan justicia porque no la habrá. Tema de justicia. Y gracias a Dios que solo fueron 7 mil pesos. Solamente. Y no mi vida ni mis pertenencias. Esto aparecerá después. Pero esto debe tener un punto final. Cada vez son más violentos y más descarados. No soy el primero ni el último que le pasó o que le pasará esto. Pero que ellos vean que estamos hartos. Dios, te agradecería mucho que me ayudes a hacer correr esto. El poder de las sedes es real y nuestra voz también. En ese caso, ese joven iba manejando. Él iba manejando su propio vehículo. Pero ha ocurrido. Hay varios casos de personas que van como pasajeros también. Fíjate que eso es típico de ladrones. Es decir, una sechanza en un lugar oscuro. Además, primero, ese señor es un gorila que hizo eso. Diciéndole que él estaba hablando con un homosexual. Bueno, ¿y quién dijo que eso es prohibido? Eso no es ningún delito. Que usted hable con quien le dé la gana. Pero es un vulgar asalto. Es un asalto. Un secuestro. Pero obviamente, esto se repite y se repite. Este joven lo denunció por las redes. Hay otros que no lo denuncian. Bueno, yo conozco el caso de dos adolescentes que fueron aquí en el Ensanche Quisqueya. En el Ensanche Quisqueya, en la calle Antonio, en la Tapia Brea, con Gustavo Mejía Ricard. Los detuvieron. Y no solamente eso. Le iban a poner esposas. No les dejaron hacer llamadas a su familia. Y al final terminaron quitándole el dinero que llevaban en la cartera. Entonces, obviamente que es una red que anda haciendo estas fechorías en nombre de la Policía Nacional. Bueno, el jefe, el director de la Policía, que me dicen que es un hombre muy decente de formación cristiana, que abra mucho el ojo porque si eso sigue ocurriendo, es verdad, esos fouls se le pegan a él. Y ya se sabe que es lo que hacen los presidentes, que cambian al director o al jefe. Entonces, obviamente esto no puede seguir. Evidentemente, estamos en una situación incluso ahora de repunte de los intercambios de disparos. Es decir, la policía está volviendo de nuevo a matar gente en la calle. A cada rato. Entonces, ya pasamos por la campaña, tú la recuerdas, policía no me mate que yo me paro. Sí, por un caso en que fueron muertos dos personas. Porque obviamente una persona, van a ser detenidas en un lugar en donde no hay iluminación, la gente no se quiere parar. Y si la policía dispara, los mata. Sí, sí, sí. Entonces, ya pasamos por esa situación. La policía no tiene derecho a detener a la gente en la calle. No tiene derecho a menos que las personas estén cometiendo un delito. Una flagrancia. O haya un delito fraglante o haya un proceso ya informado por las autoridades de que están buscando a determinadas personas. Ese vehículo y esas cosas. Exactamente. O vehículo de un color, un número de placa, etc. Pero, por ejemplo, ¿cómo detener a un vehículo Uber que va transportando a pasajeros? Y esos pasajeros sacarlo del vehículo y someterlo a un interrogatorio o someterlo a una tortura psicológica. Eso es una barbaridad, una barbaridad, un abuso. Y aquí se está tratando de que el país, que está creciendo mucho, por ejemplo, en el servicio turístico, llegue a ciertas metas. Pero supóngase que en lugar de jóvenes dominicanos, esos agentes asaltan, por ejemplo, a un visitante extranjero. A turistas. ¿Cuál va a ser la imagen que se llevará a ese turista y qué cosas dirá de este país? Entonces, son de las cosas que hay que cuidar. Además de que, sobre todo, es una violación del derecho. Tú sabes que hay importantes embajadas en la República Dominicana que a todos los ciudadanos de sus países que vienen a la República Dominicana les advierten que aquí hay delincuencia, que hay muchos robos, que los agentes de la policía también son delincuentes. Es decir, esa es la realidad que estamos teniendo. Y lo que se requiere es una respuesta de la Policía Nacional, del director de la policía, actuando de manera responsable, poniendo o disponiendo que haya agentes investigando este tipo de situaciones. Que si hay una patrulla policial dedicada a asaltar, o una patrulla policial que se dedique, o un agente policial que alquile su arma de reglamento a delincuentes, a gente que él sabe que van a salir a la calle a delinquir con esa arma, que se detenga eso. Bueno, de verdad que hace falta que se materialice todo aquello que prometió esa ley de reforma policial, pero que apenas se han hecho algunos cambios formales. Hacemos una pausa. La ley se supone que es igual para todos y todas, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, aquí hace varios años hubo una gestión de la Cámara de Cuentas que fue llevada al Congreso. Se le iba a hacer un juicio político, pero al final todos y cada uno fueron renunciando para no exponerse al juicio. ¿Por qué? Porque se aumentaron los salarios de manera desproporcionada, se dieron una serie de privilegios, y ninguno pudo sostener y justificar eso. Pues ahora está ocurriendo eso mismo en la Cámara de Cuentas. ¿Y qué esperan los congresistas? Porque no puede ser que aquellos sí pasaran por ese enjuiciamiento que no fue tal, porque ellos fueron renunciando, y estos no. Se supone que la ley es igual para todos y todas. Bueno, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, les envió una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados dando la explicación de las razones por las cuales ellos aumentaron el salario. La explicación que él da es que el aumento del salario estaba contemplado en el plan que tienen los miembros de la Cámara de Cuentas de su reorganamiento interno. Su propio plan. Su propio plan. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución dice que no. Hay un artículo, creo que es el 140, de la Constitución que dice que no. Que no hay, es decir, la autoridad no puede determinar este tipo de... No puede tomar decisiones administrativas en su propio beneficio. Está muy claro. Obviamente, el principal partido de oposición, que es el PRM, hizo una propuesta, una presentación de un sometimiento, un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y Participación Ciudadana. Y Participación Ciudadana acaba de emitir un documento muy contundente diciendo cuáles son los artículos de la Constitución más los artículos de la organización interna de la propia Cámara de Cuentas que impide que ellos tomen ese tipo de decisiones. Es una vergüenza que la Cámara de Cuentas haya dicho y ha reiterado en varias ocasiones que no tiene recursos para hacer auditorías importantísimas para el país. Por ejemplo, la auditoría de Punta Catalina, que le pidió el Ministerio Público a la Cámara de Cuentas, a esta Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas dijo que no tenía recursos para hacer esa auditoría. Y muchísimas más, muchísimas obras que no se auditan. ¿Y cómo es que tienen recursos para aumentar, por ejemplo, solo al presidente de la Cámara de Cuentas, de 350 mil pesos a 423 mil pesos? Creo que fueron cerca de 75 mil. Y ese es el salario nominal. Porque ellos tienen otros beneficios. Cuando tú comparas, tú dices, bueno, ¿y cuál es el salario mínimo en República Dominicana? Aquí hay una ley de salario en el sector público que tampoco sirve porque creo que no tiene reglamento. Y lo que pasa con la ley de la Policía Nacional. Entonces, estas cosas, por supuesto, que ponen en entredicho todas las reformas que dice el gobierno que se están aplicando en la República Dominicana para convertir este país en un país de clase media. Esto no es un país de clase media. En esas condiciones, con esas reglas, con estas normas. Bueno, eso hace tiempo que pasaron de clase media ya. No, no, pero digo, la diferencia, la falta de equidad. Tú comparas el salario del presidente de la Cámara de Cuentas con el salario mínimo de un empleado de la Cámara de Cuentas. No, eso es una barbaridad. Entonces, es una barbaridad, es un arismo. Que alguien diga, bueno, que no puede vivir con eso, bueno, pues no acepten nombramiento. No acepten, no busquen, no escabildeen los puestos en esas posiciones. Porque además, nadie le está reclamando que lo hagan. No, no, no. ¿Verdad? Eso es voluntario. Eso es voluntario. Y, obviamente, es deficiente el trabajo que hacen, ineficiente su labor administrativa y la labor de supervisión. Pero más ineficiente es todavía cuando tú te pones a comparar el rendimiento que tienen estas personas individualmente. Bueno, así que ya lo saben, diputados primero, ¿verdad? Que son los que hacen el sometimiento formal y los senadores que se preparen. Porque no se puede tratar a unos de una manera y a otros con privilegio. De otra. Así es. Muchas gracias, señoras. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.